Música Ahí aparece Atlas en la cancha Ya apareció Paraguayo el Guararí Este viernes soleado aquí en Villegas Cancha de Liniers, local Paraguayo Vamos Atlas Dos, tres puntos Blanco, amarillo Maríamos? Así como estamos? Acá atrás Éxito Paraguayo, ¿está bien? Un partido Un partido Inicia del partido Logauta, ya vio la punta para la izquierda Un cortillo para el resto derecha Ahí, un lobo Llegito 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 Pilado al palo Pilado al palo Portillo Muy bien, portillo Muy bien, portillo Ah, queda Boyaldo la pelota ¿Qué pasó? Que te voy a poner siete Agufa 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 Roa Roa Bueno Otra amarilla más Chialo Agufa Agufa Sacala Roja Pelotazo Bueno Un rival que siempre es duro, no existen rivales accesibles en la categoría, deportivo paraguayo siempre se hace duro, más en esa cancha para Atlas, en la cancha lineal siempre fue un reducto difícil y en los primeros 45 minutos se estaba notando eso, un Atlas con poca reacción, un rival que quizás con más fuerza física y con más actitud que el fútbol, se estaba notando eso, un Atlas con poca reacción, un rival que quizás con más fuerza física y con más actitud que el fútbol se estaba imponiendo Atlas no le encontraba la vuelta, la verdad que deseábamos que ese primer tiempo se termine y que se ordenaran un poco las cosas para ir de lleno en busca del triunfo del segundo partido. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Masti! ¡Dale! ¡Es el retroceso que es José Salman 5! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Dale, como se me da en punta! ¡Dale! ¡La unada! ¡Dale, dale, dale! Bien, Roa, arriba. Va a salir rápido con Portillo. Fueron encima, Portillo, retrocede, Lobo. Vamos para arriba, chico, un poco. Vamos. ¡Vamos! ¡Malo! ¿Lo viste? Portillo. ¡Vamos! 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 ¡Carajo! ¡Pobre arriba! ¡La cunada! Brogi. Lo terminó el primer tiempo. Era el primero para Atlas en la última. Lo terminó ya, Brogi. Vamos con todo en el segundo tiempo. Señor, te damos segundito. Este parece un partido que no estábamos demostrando todas las ganas que supuestamente hablamos que vamos a poner. La verdad, la verdad, si yo digo, bueno, no. La cancha es una excusa, ponele. La cancha es una excusa, una verga difícil de jugar. Ahora, nos tiran un centro bueno, nos cabecean. Nos tiran un centro choto, nos cabecean. Nos sacan al arquero, ganan ellos, segunda pelota, la tercera, la cuarta, la quinta. Bueno, muchachos, dale. No parece que estamos queriendo, eh. Y no tiene que ver con que si son uno más o uno menos, eh. Somos 11 contra 11 dentro de la cancha, eh. Nos ganan todos por todos lados. Estamos dando todos los pases chotos, todos los pases mal. Entiendo que es una cancha verde. Entiendo que está feo. Pero todos los pases mal estamos dando para atrás sin mirar. Ahí, queremos tirar moña, queremos tirar firulete en lugares donde no son. Muchachos, a ver. Eh, eh. Mati, por favor. Mati, ¿no te vas a tirar así? Te levantaste de acá para meterla a dos partes. Papá, te necesitas dentro de la cancha siempre. No, con tus enojos y tu calentura. Y si te la pones, que te la pongas. ¿Cuál es el problema? ¿No te aguanto una patada? No podés, no podés ganar siempre de esa manera. Necesitamos, muchachos, que los que tienen amarillas, que son muchos, sean responsables de los que tenemos amarillas, eh. Tenemos que involucrarnos, muchachos, dentro del partido, eh. Necesitamos más. Porque es verdad que si hoy hay ocho cambios, ahora es, ságanlo todos y metemos a ver por lo menos si le cambiamos la cabeza, eh. ¿Qué necesitamos? De vuelta hablamos lo mismo, el látigo todo el tiempo. ¡Dale! ¡Dale, muchachos! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¿Tenés dolor de cabeza? Sentite bien con IBUTEC. Laboratorios BiotENc. Excelencia para la salud. ¡Dale! Gracias por ver el video.